El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital Presenta Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes Les saluda Cecilia Taca Solida y Admin Pues en el programa de nuestra querida Celeste Sáenz Que el día de hoy, pues bueno, previo al festejo Del Premio Nacional de Periodista O más bien un día después Del Premio Nacional e Internacional de Periodista Pues bueno, sigue terminando con estas labores Y bueno, pues nos encontramos aquí El maestro Rodolfo Sánchez Mena Quien estuvo presente Gerardo Castillejas Que ojalá, pues don Rodolfo Nos pueda platicar Que fue parte del presidium De esta premiación Este tema tan importante como es El Premio Nacional De E Internacional de Periodismo Ya en su etapa número 72 Maestro, por favor, platícanos un poquito Su nombre es uno maestro ¿Me habla a mí, Ceci? La nueva don Rodolfo Para que nos platicara un poquito Respecto al Premio Nacional e Internacional De Periodismo Bueno, me da gusto saludarla Ceci Y a verla más recuperada Y a verla más recuperada Estos bichitos que pican Pues siempre causan problemas Pero la veo muy contenta Igual que nosotros Satisfechos De que se otorgó el Premio Nacional e Internacional En un momento muy especial Y en un cambio que está viviendo La información a nivel internacional Y en México Y eso se transparentó con toda claridad ¿Qué es importante de esto? Bueno, desde luego el Club de Periodistas Va al paso firme y avanzando Que tiene nuestro país En el ámbito internacional Que cada vez se ubica más como un referente En los sucesos internacionales Y de nuestra región Como lo vamos a ver Al comentar el golpe de Estado en Perú Golpe blando Pero que no es una situación local Es una situación hemisférica Y así lo vamos a ver Pero primero hablemos de lo que sucedió en casa En la casa de los periodistas En la casa En el templo de la libertad de expresión En momentos Donde la libertad de expresión El libre pensamiento Se trata de censurar Y perseguir Y en muchos casos asesinar Como es el caso De la hija De un destacado Intelectual ruso Alexander Duxin Y su hija Que fue asesinada Por una terrorista Una terrorista La periodista Daría Dugina Hija de Alexander Duxin Y fue premiada Por el Club de Periodistas ¿Por qué fue premiada? Primero Porque se trata De una destacada joven Como muchos de los premiados Que recibieron En la casa del periodista Su galardón Como periodista Por sus trabajos La hija de Alexander Duxin Fue víctima De un atentado terrorista Que lamentablemente Causó su muerte Pero que estaba dirigida A su padre Y que era Notablemente Un mensaje Un mensaje De los poderes Mundiales Que están representados En la guerra De Ucrania De la OTAN Los servicios De inteligencia Etcétera Aquí Lo importante Es En este reconocimiento Censi Compañero Gerardo A Esta destacada Joven periodista Que Es una víctima De las circunstancias De una guerra Híbrida Impuesta Por los intereses De la OTAN De los Estados Unidos Y sus países Satélites Esto Fue recibido El premio Por el embajador El excelentísimo Embajador ruso En México Con una gran emoción Siendo un destacado Miembro Del cuerpo Diplomático De esa escuela Tan Precisa Y tan Y tan firme Como la escuela Diplomática Rusa La expresión De emoción Y De gratitud En reconocimiento A Una destacada Rusa Asesinada No hizo más Que Agradecer Como lo ha hecho La cancillería Rusa Y eso es muy Importante Porque Se trata De hacer Una diplomacia De información Del conocimiento Con la que México Fortalece Sus relaciones En las circunstancias Que estamos viviendo Después de eso Me gustaría Mucho Platicar De esto Que está sucediendo En Perú En este momento Pero no solo Verlo Desde adentro Como la mayor Parte De las páginas En donde Se escribe Esta historia Nos quieren hacer Ver A un Pedro Castillo Derrotado Por Sus errores Políticos Y que no fue Capaz De llevar A buen Estadío Su gobierno Lo que sucede En Perú Es lo que está Aconteciendo En todo el hemisferio Estamos cambiándose De manera Profunda En el momento En que La hegemonía Norteamericana Deja de tener Efecto Y a nivel Internacional Surge Un mundo Multipolar Estamos hablando Entonces Que pasa En América Latina Como dice La canción Golpe A golpe Por esfuerzos Democráticos Que hacemos De ir A las urnas Y demostrar Que los Latinoamericanos Tenemos Una vocación Democrática Nos imponen Nuevamente Como respuesta El golpe Y el golpe Contra qué Contra Los anhelos Populares Contra Los proyectos De gobiernos Progresistas Y lejos De pensar Que tenemos Un proyecto De izquierda Renaciente En América Latina Lo que estamos Viendo Es un tsunami Ultraderechista El que nos Debe de alentar Sobre todo Al estar Sobre todo En México Porque se está En este momento Se está Constituyendo En Un área Un área De resistencia A todos Estos Cambios Por la Fortaleza Interna De la Historia De México Por su Gobierno Y por los Ánimos Populares Que no Están Dispuestos A que Nuestro País Se Abasalle La Voluntad Popular Si me Permite Continuaré Más Adelante Con este Análisis Para dar Paso A los Compañeros No Maestro Yo creo que Este tema Es muy Interesante Antes De que Si es muy Importante Lo que está Pasando en Latinoamérica Y en el Mundo Porque el Maestro Casillas También trae Un tema Mundial Y que es Muy Muy Importante ¿Qué le parece Si Escuchamos También De Gerardo Gerardo Si nos Quieres Comentar Tu Experiencia En el Premio Nacional De Periodista Este Tema Que Hablaba El Maestro Respecto A la Entrega Póstuma A esta Periodista Joven Periodista Asesinada Bueno Seguramente Hay Más Cosas Que tú Pudieras Compartirnos Querido Gerardo Hola Ceci Muchas Gracias Y Un saludo Al Maestro Sánchez Mena Un gusto Siempre Escucharlo Yo Agregaría El Yo quisiera hacer un reconocimiento a nuestra directora Celeste Porque este es un reconocimiento sobre la gran valentía de junto con el jurado De premiar a periodistas que han como en este caso de Daría Dugina asesinada Por una horda fascista que se está centrando en Ucrania Recordemos que Ucrania no se gobierna sola Que Ucrania es el gran experimento que están llevando a cabo la OTAN Para poder despedazar a Rusia Y que tristemente ¿Verdad? Están dispuestos a sacrificar hasta el último ucraniano Para llevar a cabo el propósito Entonces El hecho de haberle dado este premio póstumo Por supuesto que molesta a los belicistas En Washington En Londres Que están atizando a tu sabes Este proceso de guerra global De una OTAN global Y naturalmente también Me siento particularmente Pues agradecido Porque Helga Zepp-LaRouche Dirigente internacional del Instituto Schiller Que ha dado una batalla De muchas décadas No solo para denunciar todas estas operaciones De colonialismo De control global Ella también ha mostrado soluciones Cómo crear Y eso me gustaría abordarlo después Cómo hay una discusión en el mundo Sobre las soluciones Para no solo evitar la guerra Que esto es por supuesto necesario Sino Cómo la paz No se consigue solamente por ausencia de guerra Se construye la paz Buscando los intereses comunes De las naciones Buscando las coincidencias Que nos permitan cooperar Y no estar peleándonos Entonces Y también Helga Zepp-LaRouche Recibe un galardón Cosa que ella está sumamente agradecida Y todos los demás periodistas Que han estado dando una lucha Dentro y fuera de México Porque la verdad es necesaria Porque es la única manera de entender la realidad Y de poder cambiarla Entonces el periodista lleva consigo en sus hombros Sobre sus hombros la responsabilidad De que la población sepa la verdad Y la tenga de una manera clara Esa es nuestra responsabilidad Y yo creo que los premios fueron dados Con mucha justicia A nuestros compañeros Que verdaderamente lo merecen Por su esfuerzo diario El ambiente que había en el evento Era un ambiente festivo Creo yo que Optimista también Vivimos un momento en México Particularmente Yo creo De optimismo Por un cambio que está viviendo el país Un cambio que era Ansiado por la población Por décadas Y que ahora Lo está viviendo Entonces creo que Creo que este evento Es muy apropiado Para el momento que vive el país Esto es lo que diría Antes de irnos al corte Querida Ceci Efectivamente Yo creo que muchas cosas más Podríamos platicar Y por supuesto El gran esfuerzo No solo de Celeste Sáenz Y nuestro director general Morisa Lund George Que además es nuestro productor Y que fueron Lo ven En un festejo de un día Una preparación de meses Estudio también De Juan Bautista De Celeste Sáenz De toda la mesa directiva De los más de nueve mil Trabajos que enviaron Entonces sí Sí, sí es algo muy interesante Pero bueno Vamos a poder Seguir platicando de eso También con el maestro Don Rodolfo Ondarza o el doctor En el siguiente corte ¿Les parece? Muchísimas gracias Ya estamos en el segundo bloque De su programa Voces del periodista De nuestra querida Celeste Quien Bueno pues sigue Sigue terminando Este premio nacional Internacional Porque no solamente Es la entrega Sino después Las delegaciones internacionales Que vinieron a recibir Su premio Pues ser atendidos Por el secretario Y el director general Del Club de Periodistas De México Y pues bueno Ya vamos a los temas Más serios Que tenemos No sé maestro Don Rodolfo Si le gustaría terminar Con su tema de Perú Que ya empezamos En el primer bloque Para continuar Con nuestro querido maestro Gerardo Castillejas Sí, sí, sí Mire Todavía hay que recordar A todos los corresponsales Que vinieron a nuestro país A recibir el premio Entre ellos Destacados corresponsales De guerra Si ser corresponsal De guerra Es un alto riesgo Como lo corren La mayor parte De los periodistas Reporteros en México Que son verdaderos Corresponsales de guerra En áreas De gran violencia En el país Pero también hay que destacar La inteligencia serena De un compañero Maestro académico Español Que estuvo presente Con nosotros Y que recibió también Un premio nacional Un premio internacional De periodismo Por su especialidad En los fondos buitre Y en los paraísos Fiscales Don Guillermo Rocapor El doctor Si toca este tema Que es importantísimo Porque en el fondo Todo lo que se está viviendo En el mundo Son la depredación Que causan estos fondos buitres Y estos paraísos Fiscales Muy importante Verlo así Como lo Cuando Cuando sucede Lo que está presentándose En Perú O En el caso De Argentina En donde Se le Se le está Dando un golpe También A la posibilidad De que ella sea La próxima candidata El año que entra Debemos voltearse Si A los Estados Unidos Si Lo que pasa En el Medio Oriente Lo que pasa En Europa Todo eso Tiene como causalidad De fondo Lo que pasa En los Estados Unidos Si no volteamos A ver Lo que pasa En Estados Unidos No vamos a entender Que se está Reflejando En Perú Lo que se está Sucediendo En Ucrania O lo que está Pasando en Rusia Necesitamos Identificar Qué Está Pasando En los Estados Unidos Después De la derrota Estratégica Del presidente Biden Y las consecuencias Que esto Está teniendo Necesitamos Ese Razonamiento Geoestratégico De entender Que lo que pasa En México O en otras Partes del mundo Es A consecuencia Del conflicto Interno En los Estados Unidos Y lo que va A pasar allá Va a afectar A toda la región Y En nuestra región En particular El papel Que está jugando Nuestro país Es Estratégico Y así Lo tenemos Que entender Porque De lo contrario Si Si Los Estados Unidos Logran Sacudir Al gobierno Mexicano Al pueblo Al pueblo De México Van a tratar De imponer En toda América Latina Lo que ya se está Viendo Que va a suceder En Perú Persecuciones Como se hizo En el golpe De estado En Bolivia Y El empoderamiento De los grupos Sultraderechistas Ese es el riesgo Debemos ver Hacia los Estados Unidos Muchas Muchas gracias Pues Vamos a dar Paso a nuestro Querido maestro Gerardo Castillejas Su comentario Es muy interesante Sobre todo Que también Tiene que ver Con los temas Internacionales Como está Arabia Saudita Estos países árabes Con China Y Rusia Adelante maestro Por favor Gracias Sí En programas Anteriores Espero que recuerden Nuestros amigos Que hemos insistido Que el futuro Del mundo Ya no está En la zona Llamemos Transatlántica Entre Europa Los Estados Unidos En realidad Las noticias Que escuchamos Del mundo Transatlántico Son Noticias De desastre ¿No? Desempleo Falta de Energía Pues problemas Severos Porque la población Está harta Que se siga Destruyendo Su economía Su empleo El futuro Del mundo Insistimos En que Se está Dando En Asia Y Para el mejor Ejemplo De esto Creo yo Que hay que ver La visita Que está llevando A cabo Hoy concluye La visita Del presidente Chino Xi Jinping Que está llevando Por los Por todo La Pues Hacia el este Hay reuniones Con los Sauditas Como claramente Lo dijiste Ceci Reuniones Con los Pejes Del Golfo Y también Con los Estados Árabes Ahora Hay acuerdos Millonarios De Cooperación Y desarrollo Y me gustaría Leer algunas De las Citas Que están Llevando A cabo Periodistas Especializados En temas Arabechinos De lo que Están Diciendo De lo que Significa Esto Que en esencia Es que el Mundo Árabe Se está Acercando No solo A China Sino también A Rusia En estos Acuerdos De fortalecimiento Recordemos Que hace Años Se forjó El grupo De los BRICS Que es la Alianza De Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Y que este BRICS Se ha estado Extendiendo Ya tiene Nuevos Nuevos Miembros Están Por formalizarse La adhesión De Argentina Por supuesto La adhesión De Egipto De Turquía Tailandia En fin Hay países Que ven El futuro Pues En Asia Y que quieren Subirse A ese tren De desarrollo Algunos comentarios Es la propia Portavoz China Que dijo De esta visita La visita De Xi Jinping Marcará Un hito Un cambio De era Porque Este es un Inicio De un Desarrollo Global Tenemos Un proceso En el cual El mundo Está yendo Hacia Los Propósitos De Bienestar General Para la población Por ejemplo Hay un comentario Que se hace En el periódico Global Times Es el periódico Más importante De China En inglés Y dice ahí Claramente Los académicos Están diciendo Esto Es Pues La manera En como Los árabes Están enfrentando Las oportunidades Y desarrollos Y desafíos Históricos Y las cumbres En el periódico Y se pusieron Y se pusieron de acuerdo Con otros países Incluyendo Rusia Para reducir la producción Mantener el precio Y hacer lo que harían Cualquier nación Que empieza a ejercer Si hay un acercamiento Que resuelve Que resuelve Los africanos Argentino En el periódico Lo hace ser un país Muy importante Una sola idea Final México Si tiene un papel Que jugar Para ser un mediador Entre este proceso Global De cambio Que está ocurriendo En Asia Y lo que se tiene que hacer En este hemisferio Que es Este hemisferio Que requiere tanto De estas políticas De desarrollo Eso sería Por ahora Ceci Gracias Muchísimas gracias Maestro Gerardo Es muy interesante Todo lo que estamos comentando Pero yo creo que Tenemos más Regresamos al siguiente corte Con el querido Doctor Rodolfo Undarza Que te dio Un tema interesantísimo Pero mientras Pues vamos a un A un corte Muchas gracias Pues vamos a nuestra Tercera parte Queridos maestros A todos los radioescuchas A toda la gente Que van a ver Este programa También en El YouTube De Voces del Periodista Del Club de Periodistas De México Extrañando a nuestra Querida Celeste Pues bueno Yo creo que es Tiempo de Ir tocando Ya temas Más Más Nacionales Que El Doctor Rodolfo Undarza Que es un gran Colaborador Un excelente Médico Va a platicarnos Hoy Acerca del brote De meningitis En Durango Cuál Qué es lo que está Sucediendo Y creo que es un tema Muy muy interesante Este doctor Querido Puede usted Compartirnos Esta información Por favor Hola Ceci Muy buena tarde Muy buena tarde A nuestros colegas Y muy buena tarde A nuestra audiencia Y enviándole un caluroso saludo A nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera Titular de este programa Efectivamente Pues este brote Que es tan conocido Nacional e internacionalmente De meningitis Que se ha dado Desafortunadamente En tierras duranguenses Pues pareciera ser parte De la corrupción Y de la impunidad De la ineptitud En el origen Primario Del brote De meningitis En esta entidad A principios de noviembre Las autoridades sanitarias Estatales Identificaron Un brote De meningitis En distintas personas Sobre todo Mujeres Que se sometieron A procedimientos quirúrgicos En cuatro hospitales Privados de Durango Que operaban Con irregularidades Y que fueron clausurados Recientemente ¿Por qué mujeres? Pues porque muchos Fueron pacientes Que se sometieron Al procedimiento De raquia Para la atención De parto Por lo tanto Algunas de las víctimas Que han desafortunadamente Fallecido Pues dejaron Pues una familia De huérfanos Las autoridades Estiman Que alrededor De mil Cuatrocientos Ochenta y dos Pacientes Atendidas En esas unidades Médicas De mayo A noviembre De dos mil Veintidós Podrían estar En riesgo De meningitis Por los que se da Seguimiento Y esperan Brindarles Tratamiento Médico Preventivo La Secretaría De Salud De Durango La Secretaria De Salud De Durango Y la Semaconda Padilla Afirmó Que la cifra De personas Con sospecha De meningitis Ha subido A mil Ochocientas Estas personas Fueron Encontradas Al realizarse Un análisis A partir de expedientes Encontrándose En los hospitales Privados Que se clausuraron Recientemente Por el brote Y que se realizaron Cirugías En dichos Enosocomios La Secretaría De Salud Del Estado Confirmó Seventa y un Casos Y veintitrés Fallecimientos Además Cinco mujeres Con síntomas De esta enfermedad Atendidas En el hospital General Cuatrocientos Cincuenta Ya fueron Dadas de alta Agregó Esta Secretaria De Salud En un comunicado Recientemente Lo probable La probable Causa De meningitis Es la contaminación Con el hongo Rosarium Solani De un Anestésico De los insumos Del instrumental Con lo que se aplicó Esta anestesia A los pacientes Pero las autoridades Estatales Y federales De salud Investigan todavía Cómo ocurrió La contaminación De hecho Las autoridades De COFEPRIS Pues niegan Haber encontrado Este hongo En sus comunicados De hace unas Cuantas horas Pero pues Lo mismo Pasa O pasó Cuando se trató De determinar Si había Cocaína En estos Niños En Chiapas Y otras Entidades Que fueron Intoxicados Las autoridades Oficialmente Tampoco encontraron Lo que encontraron Algunos Laboratorios Privados Las víctimas En el caso De Durango Son personas Que se presentaban En su mayoría Que presentaban En su mayoría El antecedente En común De Haber Tenido Un antecedente Anestésico Principalmente En partos En estos Cuatro Hospitales Por lo que Un medio Local Espacio Libre Menciona Y lo quisiera Yo citar Textualmente Aquí se encuentra El punto Que se llama Espacio Libre Este medio Aquí se encuentra El punto Del hilo De esta Madeja Criminal Hay una Presunción Oficial Anestesia Contaminada Y el uso De productos Farmacéuticos Dispositivos Agujas Catéteres Provocó El brote De meningitis Hay dos Investigaciones En curso Una de carácter Epidemiológico Sanitario Y la pericial A cargo De la Fiscalía General De Justicia Del Estado Reveló El subsecretario De Prevención Y Promoción De la Salud A nivel Nacional Hugo López Gatela Ramírez En lo anterior Son múltiples Los señalamientos Públicos Orientados A una red De corrupción En donde La anestesia Caduca O a punto De caducar De instituciones De salud Del sector Público Llegaron A manos De los hospitales Privados Involucrados A través De un médico Anestesiólogo A través De un médico Anestesiólogo En esta operación De nombre Genaro N Que incluso Fuera funcionario Del sector Del sector Salud En la administración Estatal Pasada Así Lo escribe Nuestro colega Jesús Francisco Sánchez En Espacio Libre Hay 54 Mujeres Esperando Que se les Practique La punción Lumbar Para obtener Líquidos Falor Ráquidio Analizarlo Y ver si están Estas personas También contagiadas Y más de mil Serán incluidas En una calendarización Además De todo esto Lo Lo ha Comentado La Secretaria De Salud Y hay 26 Infantes En observación Se ha pedido Que las personas Que pudieran Estar Con Síntomas Relacionadas Con meningitis Acuerdan al Hospital General 450 Donde se les Puede realizar El análisis Y detección Del hongo Causante De la meningitis La misma Secretaria De Salud Del estado De Durango Ha señalado Que ha Contactado A más De 85% De las personas Descritas En los expedientes 300 pacientes No habían sido Localizados Para anunciar La posibilidad Del análisis Porque algunos Viven en otros Municipios Y sus domicilios A veces no Correspondían Con lo que se había Anotado Sus expedientes O viven En otros estados A las personas Que acuden A practicarse La función Lumbar Que es un Procedimiento Invasivo Pero no es En realidad Muy peligroso Para analizar Y descartar Los riesgos También Dijo Se les Practica Una tomografía Las personas Permanecen Dos horas En observación Y esperan 24 horas A que se les Entreguen Los resultados La Fiscalía General de Justicia Del estado De Durango Abrió 40 Carpetas De investigación Y ha girado Siete órdenes De aprehensión En contra De los Administradores Y dueños De los Hospitales Privados Por los Casos De meningitis Vinculados A la aparición Del hongo Fusari Musolani En cuatro Hospitales Privados De Durango Las autoridades Locales Iniciaron Colaboración Con todos Los estados El Instituto Nacional De Migración La Secretaría De Relaciones Exteriores E Interpol Para la localización De los siete Administradores Y dueños De dichos Nosocomios Para lograr Su captura La Fiscalía Estatal Obtuvo Orden de Aprehensión Decíamos Contra Estas Personas Pues acusándoles De la responsabilidad De homicidio Se han realizado Trece cateos Domiciliarios Sin éxito Por lo que se Consideran Prófugos De la justicia Y pues Por eso Es que se ha dado Esta colaboración Interinstitucional Para su localización También se han embargado Diecisiete bienes Para garantizar La reparación Del daño A las víctimas Esto A mí me recuerda Si me permiten El caso De la sala uno En donde Pues también Se trata De un hospital Privado En este caso De tipo Oftalmológico En donde El siete De septiembre De dos mil Diecisiete Varias personas Se sometieron A cirugía Para la extirpación De cataratas Operándose Todas ellas De manera consecutiva Ese mismo día Y pues Resultaron Contaminadas Durante Este procedimiento Durante El transoperatorio A través De una bacteria Que Pues probablemente Esto se dio Por problemas De esterilización Del material Ocupado Durante La misma Cirugía El nueve De septiembre De dos mil Diecisiete Unos días Después Pues hubo Que realizar La enucleación La extirpación Del oco Del globo ocular De Estos pacientes Dado que La El globo ocular Se encontraba Contaminado Y existía El riesgo De muerte Una de Estas pacientes Jazmín De veintitrés Años Futura enfermera Comenzó Comenzó A complicarse Por la infección Y Pierde la vida El veinticinco De diciembre De dos mil Diecisiete Miguel Campesino Indígena Queda ciego Al ser afectados Ambos Globos Oculares Aurora Comerciante Perdió el globo Ocular Emiliano Perdió el globo Ocular También Falleciendo Posteriormente Con una Fecha De dieciséis De septiembre Dos mil Diecisiete Se presenta Una denuncia Por lesiones Responsabilidad Profesional Y técnica Abandono Negación Del servicio Médico Y homicidio En la Fiscalía Descentralizada De Cuauhtémoc Número Cinco En contra De los médicos O prófugos De la justicia Sin embargo Pues Hubo Un Un Intentona Por parte De la Fiscalía De dar Carpetazo A este Caso Que se dio Gracias También A la Corrupción En el Gobierno De Felipe Calderón A quien En ese Momento Pues Sus funcionarios Otorgan La concesión Para la apertura Irregular De esta Clínica Ophthalmológica Y bueno La lucha Ha sido Larga También Por parte De las Víctimas De Este Proceso En sala Uno En esta Sala Ophthalmológica Y esperamos Que pronto Se resuelva Lo mismo Que por ejemplo También el caso De crimen De lesa humanidad De tortura Médica En el Instituto Nacional De neurología Y neurocirugía Contra 474 Pacientes Víctimas De Investigación De cirugía Experimental Ilegal Y que Este caso Pues Ha sido Llevado A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por el Obispo Raúl Vera Y a pesar De existir Dos solicitudes De observación Al gobierno De México Aún No se dan Estas observaciones A pesar De que Estas Víctimas Sufrieron Siguen Muriendo Y esto Inició En los Gobiernos Neoliberales Ojalá La justicia Se dé Para todas Estas víctimas En el ámbito De salud En el ámbito Médico Es Necesario Acabar Con todo Esto Y proporcionar Salud A las personas Que lo necesitan Es cuanto Así es Maestro Así es Doctor Rudolfo Y pues bueno El tema De la justicia En México El tema En la justicia Médica Pero también En todos los Tribunales Como una Crisis Terrible Que estamos Viviendo Los mexicanos En la inacción Total Del poder Judicial Pero bueno ¿Qué les parece Nos vamos a un corte Seguimos platicando De esto Al regreso Muchas gracias Estamos aquí Bienvenidos nuevamente A su programa Voces del Periodista Estamos ya en el último bloque Vamos a aplicar Terminábamos El bloque anterior Hablando Pues de la espera De justicia De muchos Pacientes En México Que bueno Son temas Bastante fuertes Pero Hoy También Platicábamos Que tenemos Una crisis Muy fuerte En el tema De la procuración De justicia En el club De periodistas El día del premio Se hablaba De la FEATLE Por ejemplo Acabamos de hablar Del tema Médico Y en la FEATLE Este asunto Que tenemos Un fiscal Transeccional Que ese era Un tema Que se comentó Es decir Que ha venido Sexenio A otro sexenio Sin dar Ningún resultado Ante el asesinato De periodistas Se ha hablado De muchas cosas En este programa En su programa Voces del periodista Pero hoy Quiero platicar De un tema Que también Hemos platicado Hoy Hace 17 años Del montaje Y invento De la tortura De la violación A todos los derechos Humanos De un personaje Que sigue en la cárcel Israel Bayard Que fue torturado En vivo Por Cárdenas Palomino Quien ya está En prisión Por esa razón Y sin embargo El torturado Sigue en prisión Sin sentencia 17 años En el cual Un montaje Televisivo En el cual Todos eran Cómplices La policía El ministerio Público Los periodistas Para engañar Al pueblo Y decirles Que todo iba bien Ese montaje Que al día de hoy Sigue siendo vigente Porque resulta Que hace algunos Meses Sale la Ex secretaria De gobernación Olga Sánchez Cordero Y ahora Dan Augusto Y dicen Que él tiene Otros secuestros Así Sin dar una Explicación Y resulta Que habla También Porque ellos Son conocedores Sobre todo La maestra Olga Sánchez Cordero La doctora Dice Hay carpetas De investigación Pero quiero recordarles Que las carpetas De investigación Son nuevas En este nuevo Sistema De justicia En México No tienen Más de 10 años Entonces ¿Cómo puede tener Carpetas De investigación Si antes Eran Averiguaciones Previas? Y esto es La falta De conocimiento Lo que ha hecho Que los mexicanos No entendamos Lo que está pasando No nos pueden Venir a decir Que tienen Carpetas De investigación Cuando ni siquiera Existían Entonces ¿Por qué No han podido? Y yo Lo digo En la procuración De justicia En el poder judicial Porque Todas las acusaciones Fueron fabricadas Y ligadas Al montaje Hay Libros Porque ahorita Estamos todos Muy pendientes Porque hubo Porque salió La tele Porque hubo Una situación De Netflix Un Pues Y está muy bueno Que lo hayan hecho Un documental Porque esto Nos hace Darnos cuenta Que las personas Seguimos Estando pendientes De la imagen De los medios Y bueno El tema es ¿Qué intereses oscuros Siguen ahí? Que el día de hoy El presidente De la república En la mañanera Dijo Seguimos trabajando Porque quienes Se siguen juzgando Son gente Que nunca han revisado El expediente De hace 17 años Cuando no existían Carpetas de investigación Sino averiguaciones Previas Hay una periodista Que se llama Emanuel Stills Que recibió El premio nacional De periodismo Por un tema Por este tema A quien han intentado Silenciar Inclusive amenazar Y no hay manera Porque obviamente Los poderes Son independientes En el que La suprema corte De justicia De la nación Pues Pudiera hacer caso Al presidente A menos que Este lo forzara Se está viendo Que no Porque Israel Bayarte Sigue preso Ayer así Lo dijeron Así le dictaron Que se va a quedar Que no hay medidas Que efectivamente No existió Porque además Hay el tema En la liberación De esta Señora Florence Cacés Ella sale libre Porque no existieron Los zodiaco Y sin embargo Israel Bayarta Sigue preso Sin sentencia Ese es un tema Que yo quería comentar En el cual Ya no solamente Hablamos de la FEATL Ya hablamos de la FGR Estamos hablando De este sistema De procuración de justicia De la Suprema Corte De justicia de la Nación De las fiscalías Etcétera Etcétera De estas Detenciones arbitrarias De las que muchos ciudadanos Pudieron ser objeto Nosotros tenemos Otro caso Idéntico Inventaron un tema De los pipos Justamente en esa época Ellos Tampoco existieron Salieron Efectivamente En este Pues en este sexenio Que de revisiones Han salido Más de tres mil Personas Que eran inocentes Que no tenían sentencias Y faltan Cientos Entonces Yo creo que sí Es importante Que se haga una investigación Que en nombre De la libertad de expresión Esto ya no es un tema Político Es un tema Humano En nombre De la libertad De expresión Se haga una investigación Ya no solamente Judicial y Policíaca Sino moral Del porqué Y quiénes son Los beneficiados Con este tipo De cosas Que suceden Ya no solamente A Israel Vallarta Que le mandamos La solidaridad Sino a los cientos De presos Por razones No solo de pobreza Sino de estorbarle A alguien Y bueno maestros queridos Pues ya este es el tema Que yo quería comentar No sé si tengan algún comentario Maestro Don Rodolfo Para ir cerrando este bloque Rápidamente Bueno yo creo que es un tema De alta reflexión ¿Dónde está el origen De este problema Ceci? De un cambio De modelo En el sistema De justicia De la concepción Romana Del derecho A la concepción De Anglosajona Del derecho Las dos Tenemos que explorar Que ha estado pasando En el país Porque nos quisieron O nos están homologando Con los Estados Unidos Y este es un paso Para integrarnos A los Estados Unidos Eso queremos Los mexicanos Y tenemos que plantearnos A la luz De los resultados No solo de cuestiones Ideológicas O emocionales Lo que tenemos Que hacerlo Es a la luz De los resultados Por los que estamos viviendo Nos debemos recordar Ceci Cuántos millones De dólares Han invertido Para cambiar El modelo A este De Al nuevo modelo De Justicia En nuestro país Con Supuestamente Con Nuevos Mecanismos Como son El Que cambia Cambiar el sistema De justicia Esto es muy importante Ceci Porque La mayor parte De la gente No sabe Que nuestro país Se decidió Homologarnos En materia De justicia Con los Estados Unidos ¿Para qué? Para que en un determinado Momento diga Bueno Ya somos Van a ser Norteamericanos Esto Nos tiene que llamar La atención Ceci Y verlo A nivel De quienes Estamos padeciendo En términos Económicos En términos De justicia En términos También de salud Pública En términos De educación Porque todo Está siendo Homologado Con los Estados Unidos El mejor ejemplo Es este Que está poniendo Y de este caso En donde La señora Ya es momento De evaluarlo La secretaria De gobernación Era conocida Como la señora Maceta Un simple Adorno En gobernación Que Afectó Seriamente Al gobierno De la república Por eso Fue su cambio Sí Pero también Tenemos que evaluar A los nuevos Funcionarios Cuáles son los resultados Que están dando Sobre todo En el campo Que nos interesa A nosotros De protección A los periodistas De que no Se utilice La disimulación La El voltear Otra parte Y Dejar A los periodistas En estado De riesgo Como está sucediendo Con el club De periodistas Y hay que advertirlo A tiempo ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la amenaza Que se cierne Sobre La directiva Del club De periodistas Y quienes Lo integramos? Así es Muy delicado Gracias por tocarlo Porque el mecanismo De protección Para periodistas Defensoras De derechos humanos Atendiendo A los intereses Y junto Con la FEATLE Y no solamente Que ahorita Usted lo acaba de decir De nuestra De nuestra Directiva Sino también Lo comentamos Hace un rato De Manuel Stills Que dice Solo me ofrecen O sea Me amenazan Todos estos Torturadores Que Demostrados Que fueron Torturadores Pero nada más Me ofrecen Un botón De pánico Es increíble Lo mismo pasa Con el doctor Rodolfo Ondarza Pero bueno Yo creo que ese es Un tema Bastante Bastante Difícil Que en otro Momento Tendríamos que tocar Por independiente Porque se nos va La hora No sé Este querido Maestro Gerardo Si tuvieras Algunas palabras Para despedirte Sí Muy importante Quiero dejarlos Con esta reflexión La India El país Más Grande Del mundo Muy pronto Va a superar A China En tamaño Va a tener Ahora La presidencia Del G20 Y hay un presidente Ahí Que está mejor Valorado Que López Obrador O sea Nuestro presidente Es el segundo Mejor valorado Pero el primer Presidente Mejor valorado Por su población Es Narendra Modi Y los voy a dejar Con este pensamiento Que acaba de escribir Ahora que asumió La directriz Del G20 Como sabemos Es el grupo Más importante Que abarca Las 20 economías Más grandes Del planeta Lo que dijo Narendra Modi Fue lo siguiente Voy a dedicar Esta presidencia A catalizar Un cambio Fundamental De mentalidad Voy a dar Prioridades Para que El sur global ¿Verdad? Vaya Hacia un desarrollo Con alimentos Fertilizantes Productos médicos Y que las tensiones Geopolíticas No provoquen Más crisis Humanitarias Promoveremos Una conversación Sincera Entre los países Más poderosos Y busquemos Mitigar los riesgos Que plantean Las armas De destrucción Masiva Y mejorar La seguridad Mundial Así que Creo yo Que el G20 Va a estar En buenas manos En una nación Que está Creciendo rápidamente Y que busca No solamente Su bienestar Sino que está Buscando el bienestar De todos los países Empezando por El gran sur global Que es La región Más poblada Y más Atrasada Del planeta Esa es la reflexión Que quería dar Muchas gracias Pues bueno Ya el maestro Doctor Rodolfo Respondarse Unos segunditos Por favor Con eso nos vamos Simplemente Que tiene que cambiar El sistema de justicia En México Que es fuente De corrupción Y propaga La impunidad Eso es muy importante Muchas gracias Excelente maestro Un cambio Total Al sistema De justicia En México Hasta pronto Y nos vemos En esta frecuencia La libertad de expresión Es el camino Muchas gracias Gracias